Música Bueno, son las 8 de la mañana Todavía no ha acabado de amanecer en el valle ¿En el video? Sí Vamos a hacer las clavijas Las clavijas es una zona aquí De piedra y cadena por abajo Que hay que hacer como un poco de escalada Pero te ahorras una hora de camino Así que vamos al lío Un tramo bastante complicado Que tienes que ir cogiendo las cadenas Bueno chicos Clavijas Ahí bajando el yoni con mucho cuidadito Esta puta peta esto Aparte hay un par de zonas que no No se ve el pie de apoyo ¿Sabes? Pero bien, con cuidado ¿Eh, Yoni? No tenemos prisa Aún nos queda un trocito, eh Mirad La cola de caballo Aún nos queda un trocito para bajar Con más cadenas Y ya coger el caminito ese que vais a hablar del río Ya para abajo Pero estamos en la zona técnica No vean, nene ¿Qué? Es una pared Hostia, es una pared esto, eh Con 25 kilos la pala Con cuidadico, eh Con cuidadico Bueno, no sé qué hora será ahora A las ocho y media No, no llegará, ¿no? ¿Qué hora? Ocho y diez No sé de refugio a las siete y media Si, ya queda este poquito Y un poquito más para abajo Es un momento ahí Que estás colgado De este al precipicio, eh Yo te lo he dicho Que no se ve dónde me colocan el pie No se ve dónde colocas el pie Tienes que bajar a ciegas Esto en verdad es más para subir Pero los kamikaze Pues lo que hacen Por ahorrarnos una hora De pateo Hacemos aquí rapper a mano Rapper aquí Bueno, cola de caballo De puta madre Y a enganchar Yo he tirado mis palos Por ahí, mira que hay un palo Y mi otro palo está por ahí abajo Bueno, despedimos aquí con el valle Unas palabras, Johnny De esta bajada Primera sudada de la mañana A almorzar A almorzar Bueno, primera parada Son las nueve menos cuarto Y aquí vamos a almorzar, señores Aquí nos bañamos hace un par de días Antes de subir Pero ahora todavía no ha acabado de amanecer del todo Si os fijáis Está empezando a salir el sol por allí Por el fondo Ya está, ya ahí me llega A media horita Esto, nada En la siguiente parada Que hay otras cascadas Bañito cae seguro Vaya Si cae, si Está hasta la GoPro En la cabecita ahí Una joder guapo Esto de Ibai Ahora En el traje ¿No? Ya está ¡Suscríbete! 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 La piedra ¡Imagre esta fuera del camino! ¿Ves? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, el vídeo. Este es mi agrede, otra vez. Está guapo, guapo, eh. Me acaricia la carretera, no tengo billete de vuelta, veo tus pies en la ventanilla, están bailando con...